Guerreros esme.blogspot.com esme Martín Esparza Flores en la reunión de trabajo con senadores 11 de octubre del 2012 Senadoras, senadores, muy buenas tardes 11 de octubre, hoy se cumplen 3 años que con un acto administrativo de decreto del presidente del empleo, Felipe Calderón despidió a 44 mil trabajadores de un organismo público descentralizado, luz y fuerza del centro y objetivo central de ese despido era acabar con el contrato colectivo de trabajo del ESME que le voy a hacer entrega de un ejemplar esto sí es una verdadera reforma a la ley federal del trabajo aquí se establecen las conquistas históricas de 98 años de los electricistas, aquí sí da estabilidad en el empleo aquí sí se integran las prestaciones y el salario aquí sí hay seguridad social y aquí sí hay derecho a la jubilación y a prestaciones dignas este contrato colectivo de trabajo que quisieron acabar con la complicidad del peor secretario del trabajo que ha tenido este país por cierto hoy a tres años tengo a bien hacerle llegar un saludo de todos los trabajadores nuestras familias a tres años para que lo haga extensivo a todo el ejecutivo federal afortunadamente salió esta sentencia después de tres años si quieren entrarle a una discusión a la ley federal del trabajo que no se haga costumbre entrar por la puerta de atrás porque hoy quieren modificar el artículo 123 con una ley reglamentaria entonces propongan unas iniciativas que revise el tema constitucional para entrarle al tema de las juntas federales porque este es un claro ejemplo de la opacidad del control del ejecutivo de los patrones y de los sindicatos corporativos para dar por terminada las relaciones individuales y colectivas de trabajo entre el ESMEI, Luz y Fuerza la junta se tardó diez meses y lo hicieron con causa de fuerza mayor o caso fortuito y se dan por terminadas pero además la junta dice no tienen derecho a la sustitución patronal cuando no era la litis de la demanda se excedieron pero estamos revisando pues quien pone al presidente de la junta federal es el presidente de la república quien es el representante de los patrones en esa junta de asuntos colectivos es del ejecutivo y quien es el representante de los trabajadores es el del SUTER que está de Esquirola haciendo los trabajos de Luz y Fuerza del Centro que son del sindicato mexicano electricistas dice no tienen derecho a la sustitución patronal y resuelve el colegiado dice cae en los dos en las dos hipótesis una no se interrumpió el servicio dos se sigue prestando con la infraestructura de luz y fuerza del centro por tanto la CFE es patrón sustituto de los trabajadores del sindicato mexicano de electricistas el pasado martes fue notificada la junta tiene 24 horas en términos de la ley de amparo para que cambie su laudo en términos de esta sentencia aquí tiene que pagarle salarios caídos y prestaciones de vengadas de tres años a los 44 mil trabajadores del sindicato mexicano de electricistas la materia de trabajo persiste y hay un daño patrimonial al Estado tiene que pagar del erario público eso es lo que le van a heredar a la próxima administración y tienen que etiquetarle recurso y los responsables como servidores públicos yo creo que también tienen que rendir cuentas al pueblo de México quieren entrarle a ese tema hicimos un análisis de la reforma anticonstitucional no soy abogado pero le pedimos abogados de la UNAM que hicieran una observación se las acabo de entregar esto no nada más violenta el 123 violenta los convenios internacionales que México tiene firmados como el convenio de la OIT el convenio del pacto de Costa Rica de San Salvador el de la misma comisión de San José Costa Rica y más pactos son como 52 y ahí está el análisis y sobre todo hoy tratan de decirnos que es para que se generen empleos y bien remunerados que va a generar lo que está generando es un gran descontento social dicen que va a beneficiar a los jóvenes y hoy marcharon miles de jóvenes en esta capital y en todo el país y van a seguir marchando los siguientes días no nada más los trabajadores sino los jóvenes porque les está negando un futuro de estabilidad en el empleo de salario remunerador es mentira no sigan señores senadores al servilismo de los empresarios cuando extinguieron la luz y fuerza del centro los que aplaudieron fueron los empresarios con mentiras hicieron este decreto inconstitucional que iban a bajar las tarifas de luz que iba a mejorar el servicio que se iban a generar empleos que el país se iba a ahorrar muchísimo dinero que íbamos a mejorar la economía la economía ya la hicieron pedazos el problema no es la reforma laboral no dejen todo el problema de la crisis financiera en los hombros de los trabajadores no esclavicen más de por sí estamos de los salarios más bajos a nivel mundial ya los chinos ganan más que nosotros ya la OCD dijo que no se van a generar empleos con esta reforma no sigan entonces poniendo de rodillas a los trabajadores quieren entrarle en serio a una reforma presenten iniciativas al artículo 123 no pueden ustedes pasar una reforma de esta naturaleza que violenta los derechos ya adquiridos de la clase trabajadora muchas gracias